Música Momentos complejos que hacen de este uno de los entrenamientos más tristes de esta temporada en deportes linares. El miércoles el plantel se enfrentó a Rengo, perdiendo por la cuenta mínima, lo que gatilló la renuncia de Manuel González, el director técnico. Soy un hincha más de Linares y eso va a ser de por día. Hay una serie de cuestiones que uno tiene que empezar a ver ahora cómo lo maneja, pero no es desde ahora porque no terminamos bien, pues esa es la verdad de las cosas. Una decisión que ya fue confirmada por la directiva del equipo. Pese a que el plantel ha logrado 18 puntos, los últimos tres partidos no han sido favorables. Nosotros como directorio tomamos efectivamente la renuncia porque creemos que Linares no venía jugando bien, no veníamos haciendo unos buenos partidos, ni individual ni colectivamente. Medida que no fue bien recibida ni por el cuerpo técnico ni por los jugadores, siendo sorpresivo incluso para algunos de ellos. Personalmente creo que fue una decisión que nos va a crecer a todos en general, ellos también, el resultado últimamente no acompañaron mucho, pero el trabajo que venían haciendo ellos, es verdad que fue un trabajo muy arduo, muy profesional. Un día de aquello los albirrojos están más repuestos y preparando su próximo encuentro contra Salamanca, que se llevará a cabo este sábado en el estadio de Linares. Una dura noticia, pero creo que ya dentro del camarín ya se conversó, tenemos que dar vuelta rápido a la página porque los objetivos que nosotros queremos lograr, tenemos que levantar cabeza luego y tenemos una guerra el sábado, así que nada, estamos tranquilos ya, un poco más calmados, obviamente tristes todavía, pero creo que vemos que sacando un buen partido el sábado podemos salir adelante nuevamente. A partir de ahora se vivirán momentos claves, ya que la próxima semana se podría conocer el nombre del nuevo director técnico del equipo, quien tendrá la difícil labor de conseguir mejores resultados, claves para continuar el camino al ascenso.